Dos menores y un adulto norteamericanos fueron llevados en estado delicado a una clínica de Saltillo, luego de que chocaran contra un talud de tierra y después volcaran de forma aparatosa sobre el libramiento norponiente a la altura del kilómetro 16 más 500, atendiendo el reporte elementos de bomberos de Saltillo. Fue cerca de las 6 de la tarde de este martes, cuando se registró el fuerte accidente y se reportó al Sistema Estatal de Emergencias, trasladándose de inmediato los rescatistas y paramédicos para brindar atención prehospitalaria a los lesionados quienes son originarios de Texas y se dirigían a Guadalajara, Jalisco. Las menores de 6 y 13 años resultaron con golpes en distintas partes del cuerpo, al igual que el conductor, pero afortunadamente no ponen en riesgo su vida. Elementos de la Policía Federal de División Caminos tomaron conocimiento del accidente y ordenaron que la camioneta fuera llevada a un corralón. Para RCG informó Efraín Maldonado.